Yo creo que fue un gran triunfo para nosotros, llegamos 3 de 3, mañana es otro juego, tenemos que venir enfocados y sacar estos cuatro juegos en casa que son importantes para la clasificación del equipo. Bueno, un cimarrones renovado totalmente, jóvenes que no lo habíamos visto jugando y están aportando su granito de arena. Sí, desde el inicio hicimos una gran convocatoria, tú lo sabes, el pueblo lo sabe, donde presentaron más de 70 jugadores del Chocó y vemos que hay jugadores de varias regiones. Yo creo que es realmente importante tener a estos jóvenes esta renovación para que les den más minutos de juego y uno quede un poquito ya al lado de este deporte que nos ha dado todo. Definitivamente esa lucha Edgar, Salomón, Salomón Edgar, incasable todavía. Nos sostenemos, hay que cuidarse mucho, hay que trabajar mucho. Como te digo, el deporte que amamos, yo creo que queremos siempre representar bien a nuestro departamento, lo hacemos con el corazón y por eso estamos donde estamos. Pues no, pues me orgulloso siempre de representar la tierra. Hace rato quería venir, pero no habíamos podido llegar a algún acuerdo, pero bueno, lo importante es que ya estamos acá y a seguir subiendo la camiseta y demostrar que el Chocó tiene mucho talento y muchos deportistas buenos por fuera. Bueno, de los tres partidos que han jugado, ¿cuál ha sido el que más le ha parecido más difícil? No, pues el segundo contra Cafeteros, Jocamos de Nismina, que ganamos por un punto porque teníamos la ventaja todo el partido, pero nos desconcentramos. Pero bueno, lo importante es ganar y ir corrigiendo sobre la marcha. Bueno, ¿cómo ve el equipo? ¿Qué día? ¿Van a la batalla? No, tenemos un buen equipo, jugadores jóvenes que tienen mucho talento. Ahí tienen que ir madurando y con experiencia juego tras juego. Y bueno, el profe Pilim está rotando bien el equipo para que ellos vayan adquiriendo experiencia. Belkin ya trasegado en el baloncesto con la Academia de Antioquia, ahora con Cimarrones. ¿Espera a ganar el título también acá? Esa es la idea, esa es la idea. Uno siempre donde llega quiere ganar y salir campeón. Ojalá le podamos dar este título a todas las fanaticas que acompañan siempre a Cimarrones. Realmente feliz. Muchas gracias.